Cuando he llegado aquí, nuestros amigos periodistas me preguntan por una encuesta que se ha publicado hoy, de la encuesta Gálmula. Y para responder yo le pregunto, esa encuesta siempre la publicaba el Grupo Corripio, la publicaba el periódico Olo. ¿Qué ha pasado cuando la publicaba el Grupo Corripio? Porque todo el mundo me esperaba a sabiendas de que el Grupo Corripio le garantizaba credibilidad al no salir por el Grupo Corripio, esa es la pregunta que nos hacen. ¿Por qué no la publicó el periódico hoy? Porque en realidad, yo creo que le dio poco. Yo creo que los números están invertidos, no las 48, es 84 que debe de ser. Yo creo que estaría medio más contento si los números fueran al revés. En realidad, más encuestas, lo que importa es la realidad que se va dando en el día a día en la sociedad dominicana. Porque el problema radica en que, frente a los problemas que hay hoy en día, el gobierno se ha demostrado incapaz. El gobierno no tiene una orientación para resolver los problemas actuales. Frente a un tema de alto costo de la vida, la solución es aumentando la capacidad productiva del pueblo dominicano. ¿Cómo generamos mayor capacidad de riqueza? El gobierno no resuelve importando productos que se generan en la República Dominicana, por lo cual arruina a los productores nacionales y no resuelve el problema de alto costo de la vida. Tan sencillo como eso, pero no lo entienden. No lo entienden. Entonces, frente a una incapacidad manifiesta para resolver los problemas más elementales de la República Dominicana, se requiere la fuerza del pueblo. Y cuando he llegado aquí, nuestros amigos periodistas me preguntan por una encuesta que se ha publicado hoy, a la encuesta GAMMA. Y para responder, yo les pregunto, esa encuesta siempre la publicaba el Grupo Corripio, la publicaba el periódico ONU. ¿Qué ha pasado que no la publica el Grupo Corripio? Porque todo el mundo va a esperar a sabiendas de que el Grupo Corripio le garantizaba credibilidad. Al no salir por el Grupo Corripio, esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Por qué no la publicó el periódico hoy? Porque en realidad, yo creo que le digo poco. Yo creo que los números están invertidos. No es 48, es 84 que debe darlo. Yo creo que estaría de ellos más contento si los números fueran al revés. En realidad, más impuestas, lo que importa es la realidad que se va dando en el día a día en la sociedad Dominicana. Porque el problema radica en que, frente a los problemas que hay hoy en día, el gobierno se ha demostrado incapaz. El gobierno no tiene una orientación para resolver los problemas actuales. Frente a un tema de alto costo de la vida, la solución es aumentando la capacidad productiva del pueblo dominicano. ¿Cómo generamos mayor capacidad de riqueza? El gobierno no resuelve importando productos que se generan en la República Dominicana, por lo cual arruina a los productores nacionales y no resuelve el problema de alto costo de la vida. Tan sencillo como eso, pero no lo entiende. No lo entiende. Entonces, frente a una incapacidad manifiesta para resolver los problemas más elementales de la República Dominicana, se requiere la fuerza del pueblo.